Muy buenas a todos, soy Arbella, aquí os traigo una nueva noticia Bien, en Reino Unido han decidido, pues bueno, rebajar de precio la nueva New Nintendo 3DS en los dos modelos Modelo normal y modelo XL Ya que el modelo normal estaba por 150 libras Y el modelo XL por 179,99 libras Pero en varias tiendas como son Amazon y Tesco Han bajado estas consolas al precio de la versión normal a 119 libras Y la versión XL a 139 libras Vamos a ver, la libra está más cara que el euro Por lo tanto, pues si lo conversáis en euros, pues tampoco es tanta la diferencia Pero como Nintendo suele hacer el cambio de divisa Si vale 50 dólares un juego en América, aquí en España viene y te vale 50 euros Si estos precios se conservaran tal como se verían y llegaran a España con esos precios Podríamos optar por una versión normal de New Nintendo 3DS por 120 euros Y la New Nintendo 3DS XL por 139 euros Y diréis, está muy barata para una consola que ha salido nueva Bien, vamos a ver La New Nintendo 3DS es una revisión completa de la Nintendo 3DS Es como cuando salió Nintendo DSi Y al poco tiempo salió Nintendo DSi Es una revisión, no es una consola nueva Es como si fuera una versión 2 de la consola Por lo tanto, pues Y diciendo que ya lleva unos años en el mercado Ya no es un título nuevo Por lo cual, pues Si llegara esta oferta, pues sería una cosa tentadora De poder, pues, jubilar Tu Nintendo 3DS O darle el salto a la nueva consola De la New Nintendo 3DS Para poder disfrutarla Ya que Se lanzarán muchos juegos exclusivos de ella Ya ha salido uno exclusivo Que es el Xenoblade de Chronicles Y vendrán más Por lo tanto, si este precio llega a España Una buena oferta Bueno, una buena opción De poder adquirirla Y poder jugar a esos juegos exclusivos de ella Así que nada más Un saludo y hasta luego